El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Colima, Francisco Medina, confirmó que de registrarse un nuevo incremento en el precio del kilogramo de tortilla para el próximo año en la entidad, el sector restaurantero resultará afectado. Indicó que al estar en contacto directo con los industriales de la masa y la tortilla de la entidad, aún no se confirma el probable aumento en el precio a consecuencia de la escasez de maíz que se vislumbra para el próximo año. No obstante, recomendó acercamiento con las autoridades para implementar estrategias que disminuyan una afectación grave. De acuerdo a Francisco Medina, en los últimos meses han disminuido las ventas en los restaurantes de la entidad y un aumento en el precio de la tortilla lesionaría más la economía del sector. Manuel Pozos, Meganoticias.